Muy buenas tardes, ya regresamos a ungriton.com Gracias a toda esa gente Que en un minuto que compartimos esto en Facebook Que saturó, que está ahí compartiéndolo Recuerden que después de estas transmisiones Si a ustedes les gustó, si a ustedes salieron Pueden compartirlo en las redes sociales Y van a decir, hey yo salí en vivo, estamos en un video Pero lo comparten Pero dime cuál es la dirección, por favor Ok, es en Facebook Diagonal C de Obregón MX Y ya nos encontramos aquí Con unas degustadoras Del buen café A ver la manita, a ver el saludito Por acá por favor, hola mamá Estoy en la tele, diga No, pero en la tele Online ¿Qué te tomaron? ¿Qué te pidieron? Un té Un frappuccino No parece caliente Una preguntita señora, ¿ya habían estado antes en Starbucks? ¿Ya venido antes? En ninguna parte, en otra parte ¿En Ducson? ¿Qué te parece? Un fin ¿Cuál más o menos te gusto más la idea? Pues la misma Es la misma Todos los grados No cambia nada De hecho a mí me tocó probarlo en Mazatlán y en otros lugares también Y no, a mí no me parece que cambie nada Y digo, bueno, esa es la idea de crear sucursales, de crear una cadena Que el mismo sabor esté en todas partes, que no te cambie de ciudad en nada Y bueno, esta tienda, bueno, de servicio, que es de café La van a poder encontrar al norte de la ciudad Y bueno, nosotros estamos transmitiendo y así como ellas, que no me han dado su nombre ¿Cuál es su nombre? Carla Y que entren a un bicho, porque van a salir, eh ¿Ya manejan Facebook ustedes? ¿Tienen Facebook? Sí, ya no se han dado Obvio, obvio Bueno, entonces lo que van a hacer es, van a entrar a internet, van a entrar a Facebook.com Le van a poner diagonal, le van a poner CD Obregón ¿Qué más, Rosy? CD Obregón MX Diagonal CD Obregón MX ¡Y listo! Es un medio de comunicación único en su especie, estamos marcando tendencia Nos están sintonizando en Guadalajara, Argentina, en todas partes del mundo Están viendo lo que está pasando aquí Exactamente, exactamente Para que vean que hay niños bonitos en Obregón, niños guapos, eh Siempre vas a olvidar Y a ver, ya, muchas gracias, eh Muchas gracias ¿Qué te parece si continuamos entrevistando a la gente? Y les preguntamos cómo se les están pasando Aquí a los señores, mira Ah, bueno, ándale Están en línea, eh Están en vivo atrás de Facebook Saluden a él Están a poder ver el domicilio.com ¿Y qué? ¿Qué les parece que ya ha llegado por fin? Entonces, vamos a calar Yo no radico aquí ¿No? ¿De dónde eres? Yo soy de Montezón Ah, en Tuxón Bueno, allá es muy común, ¿no? Ah, no Pues por primera vez en Obregón Nos contamos con él Vamos a calar, aquí en Obregón ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí, pero radico en Guaymas Ah, radicate en Guaymas Aquí vinimos a ver, ¿qué tal estás? Y lo que sigues en Guaymas, ¿no? ¿Qué bueno? Aquí otro en Guaymas, ¿no? Ajá Pues lo esperamos allá Bueno, pues esperamos que ustedes nos agreguen en Facebook Diagonal CD Obregón MX Y ahí va a salir el video, ahí vamos a salir Y lo comparten Ok, saludos a Guaymas Vamos, saluditos a Guaymas, Tuxi en Palme Este, todos de Don Abocoa Mira, por acá tenemos gente con EFTA Vamos a irnos para allá ¡Ey, canche! ¿Qué onda, chavos? Bueno, pues aquí continuemos con unos chavos que nos van a confiar Sobre quiénes parecen esta ¿Qué les parece el diablo? Está muy rico ¿Les gusta? Sí A ver, ¿cuál es su nombre? Ernesto Chacón ¿Y tú? Manuel López Obregón Acá no ha salido ¿Y vienen de seguido aquí a estarlo? Pues aquí no Pues es la primera vez Era una pregunta capciosa A ver si estaban en ella, ¿eh? ¿Y cuánto no está más? ¿Qué has probado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Al pastor o Dorados? ¿Cuál te usa el más? ¿De ahí la o Dorados? Oye, ¿qué vas a pedir? No sé Un café americano ¿Tienes cara que vas a pedir un pastelito? No te hagas ¿Ya han venido a otros barrios? ¿Otros barrios? Sí ¿A qué lugares? A Nueva York A Nueva York, mentioso Dijíte que tú solo, ¿viste? No, no te hiciste Hermosito, internacional Pero no importa Porque en Nueva York Sí hay en cada esquina Sí, sí hay Oigan, pues qué bueno Mándenle saludos a toda la gente Que nos está viendo a través del Facebook Y lo comparten Diagonal, CD, Obregón, MX De ahí va a salir el video Y le dicen a toda la gente Que ustedes salieron ahí Hay más gente Vamos a entrevistar a más gente ¿Qué les parece? Yo quiero saber ¿Qué opinan la gente Con esta nueva apertura? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito de miedo Es sándwich de pavo ¿Y está muy rico? A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que te dice? Que lo muestre Muéltalo a la cámara Está muy rico Yo no, gracias ¿Me estáis? Sí, sí, está súper bueno Bueno, voy a probar uno Voy a probar el otro A ver, dame otro Ay no Ay no, este está muy rico Me están confirmando Que en este momento Tenemos un poquito más De 90 personas en línea De diferentes partes De diferentes partes Hola, hijos míos De diferentes partes del país Del mundo Donde nos están sintonizando En este momento Gracias a esa impresionante herramienta Que es Facebook Que va a ser el territorio Donde nos va a estar viendo Nos va a estar viendo en Twitter Nos va a estar viendo en cualquier red social Que usted maneje Esto es OnBition OnBition.com Síguenos Síguenos Este medio de comunicación Cuídate Porque en cualquier parte Están transmitiendo en línea Gracias a toda la gente del mundo Que nos están sintonizando A través de las redes sociales Gracias por esa afluencia Vamos a estar pendientes No nomás de la información Del espectáculo De lo que está sucediendo Aquí en la ciudad Sino de la información Noticiosa De todo De todo lo que pasa aquí Vamos a estar Mira Rosy Atrás de ti Hay unos chicos Que yo creo Que tienen algo muy interesante Que decir ¿Qué te parece? Y les pregunto A ver Richard ¿Cómo estás? Oigan están en vivo Saluden Están en todo el mundo Les corte a la otra ¿Qué les parece? Que ya llegó al fin Al fin Ahora no Tiene algo Algo que viene aquí No sé ¿Cómo? Yo no sé ¿Nunca has probado Un café de aquí? No Bueno Nunca los has probado ¿Verdad? ¿Nunca has probado nada? ¿Qué es lo que te motivó A venir? Ella es el culpable ¿Tú los hayas probado antes? Yo sí ¿Y tú qué le dijiste? ¿Cómo lo convenciste De que fuera arrestado? Muy buenas tardes Ya regresamos A ungriton.com Gracias a toda esa gente Que en un minuto Que compartimos Esto en Facebook Que saturó Que está ahí compartiéndolo Recuerden Que después de estas transmisiones Si a ustedes les gustó Si ustedes salieron Pueden compartirlo En las redes sociales Y van a decir Seguimos aquí Continuamos Porque creo que estás Diagonal CD Obregón MX Así es sencillo Diagonal CD Obregón MX Así síguenos Agréennos como amigos Y voy a mandar un saludote A la familia Zavala Que dijo Mátenle saludos A mi familia Mátenle saludos Ahí está La familia Zavala Desde home.com Aquí transmitiendo Totalmente envidia Así es Hay que recordarlo Y ahí está Hay que hacer un paneo Ahí a toda la gente Vemos que están Súper interesadísimas Saludos A toda la gente Que el día de hoy Está haciendo aquí Fila para entrar A lo que es Starbox Starbox Ya inaugurando En la salida De Obregón Venga Si estás acostado Mientras tú Bienvenidos Pues venga también Pero no lo dejes De ver Tienes que estar ahí Pendiente Recuerdanos la página Ros por favor Donde pueden sintonizarnos Facebook Diagonal CD Obregón MX Sencillo Diagonal CD Obregón MX Y como dicen acá Vente Aquí está cerca La salida norte De ese Obregón Frente al super Frente al casila No hay pierde Frente Hala ahí Mira toda la gente Cerca a la estatura La estatua gay La estatua gay La sexy Eso es Sido Obregón Porque parece un poco gay Esa estatua No sé Sido Obregón No es una ciudad gay No se confundan Cuando vean eso Nada que ver Pero si hay Si hay Es una obra de arte Una muerte retorcida Que hizo algo así Le pareció sexy Pero bueno Estamos aquí La verdad Como les digo Es la tercera transmisión Si nos actualizaste Desde que inició Qué bueno Si no te aburrías Qué bueno también La verdad Que hacemos todo el intento Pero vamos a estar Muy al pendiente De todo lo que suceda Y no te olvides De compartirnos Que queremos más Y me están informando Tengo que comentarlo Que ya empezaron Aquí lo tenemos Porque creo que estás pendiente De lo que estamos haciendo Porque creo que te interesará Te interesa todo esto Así es Bien Gracias a toda la gente Ya está en la tercera transmisión Totalmente en vivo A través de A través del Facebook Diagonal CD Obregón MX Así es sencillo Diagonal CD Obregón MX Así síguenos Agréennos como amigos Y voy a mandar un saludote A la familia Cabala Que dijo Mátenme saludos a mi familia Tenemos a la bellísima güera Que nos va a estar acompañando En la diferente programación Que vamos a estar teniendo Vamos a estar teniendo El Night Show Vamos a estar teniendo Un programa Con el reconocidísimo señor George Cavazos Que nos va a estar trayendo Historias de fantasmas Señores que están ahí Haciendo fila Un saludito Están en vivo ahorita En internet Un saludito Gracias Nos saluda La gente de Obregón Para la gente del mundo En Obregón Somos un poco Chiviados La gente de Obregón Nos saluda Me impresiona totalmente Oigan Pero yo sí Por tu sorte Ya por mi Ya pasó eso Oye sí No gané No salí de candidatura Oye No ya 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 Dejémonos de rollo Y saben que Ya me aburrieron Ya vamos a concluir No 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 Pero síganme muy pendiente Como dices tú Van a ustedes Poder ver Transmisiones Son bichos Punto com Vamos a incomodar A toda esta bola De políticos asquerosos Nos vamos a incomodar Nosotros sí preguntamos No tenemos Un medio de información No tenemos Un medio de comunicación Irreverente Le vamos a informar De todo lo que acontece En todas partes Vamos a transmitir Inclusive Desde el panteón Desde casas embrujadas Desde leyendas urbanas Todo Todo Ahí va a estar Onvision.com No nos pierdas la huella A través del facebook Diagonal cd obregón mx Diagonal cd obregón mx Acuérdate que no está salvado Porque todos Y porque acuérdate que Onvision Está hasta la tiza Mira Hazme un paneo Hazme un paneo Richard Para la gente que no nos cree Que estamos en vivo Ah sí por favor Mira para que vean Que ahí estamos transmitiendo Totalmente Aquí se está viendo Venga Ahí tiene una imagen Que aquí estamos En Presenta lo que está viendo Ahorita en línea Y esto es muy 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 padre Yo pienso que somos el primer medio Que vamos a transmitir Todo lo que ocurre Todo lo que ocurre Exactamente A ver otra vez A ver otra vez Tiene uno más abajo Tiene uno más abajo La cruz se va desfragmentando Es que los admiradores Ya empezaron a brotar Los admiradores Ya están brotando A ver Espérate Me está llegando aquí Información celestial Que dicen Quieren otro paneo del arroz Paneo Paneo Paneas Estos son bichos No nos subimos una foto Vamos a estar subiendo fotos Fotos de los conductores De los que bajan y suben equipo Bueno no solamente Los que manejan Señores Estamos pasándola muy Pero muy bien Que sexy son Ya va No como que va Hombre Yo quiero ver a la gente Mira aquí está llegando gente Pregúntele que si Que onda Vamos a ver Es que nadie quiere saludar En Obregón Pero a él nos importa A ver Un saludo Hola A gente de Facebook A todos los que están Aquí va a salir ¿Cómo te llamas? Bien ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Gente de traco ¿Qué vas a pedir? La señora quiere salir La señora quiere salir La mamá de Miriam Quiere salir Un saludo Un saludo señora Usted tiene Facebook Usted tiene Facebook Tiene agregado a su esposo O no lo tiene agregado La está viendo en este momento Me gusta Le va a poner su marido Sí, muy bien Muy bien A su marido A su marido Salude ¿Qué vas a pedir? Hay tacos al pastor Hay asada Hay quesadilla Chabalera Trotas ahogadas Un cappuccino Más que nada Sobre todo un cappuccino Ah, ok Aquí tenemos ¿Cómo te llamas mi niña tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Una alucía ¿Y quién es Face? No Ay, perdón Flor, si te marchité A ver, aquí tenemos unos boleros atrás Que quieren salir Yo sé que quieren salir Señores ¿Cómo se llaman? Patricia ¿De dónde vienes Patricia? Vengo de mi casa Me ganó La verdad ¿Qué es la laguna mentirosa? No, voy para acá Va para la laguna A ver si Llegaste por Oye, ¿ya antes habías probado Starbucks antes? Sí, pero no aquí ¿En dónde? Sonora no ¿En dónde? En Estados Unidos Ah, mucha gente De hecho, fíjate La mayoría de las personas Que nos están viendo ahorita ¿Tienes familias en Estados Unidos? Sí ¿En qué parte? Eh, en Tucson Mucha gente nos ve en Tucson Mucha gente nos está viendo ahorita en vivo Estamos en vivo totalmente Totalmente Eh, eh Parte de los repúblicos Es en Estados Unidos Vas a poder compartir este link Grábatelo muy bien En Facebook Punto com Diagonal C de Obregón MX Ahí te van a estar viendo en vivo Todo lo que ocurre en Obregón Tus familiares ¿Qué ha miedo que nos pusieron a Estelarlanda? ¿Dónde? Es el cielo Esa voz que escucha Es el cielo Sí Muy celestial, eh Seguramente Espérate Por acá Vamos a entrevistar a Macri No, espérate No Me decepcionas Oye La verdad Ahorita No está en grado Me han dicho Sí tiene novio Néstor Ahí está atrás Tiene novio Deja de tocarla Te va a dar Es que me emociona Oye La verdad Es que esto te va a hacer Echar unas buenas calorías Del otro Si a la laguna ¿Verdad? A ver No pasa nada En Obregón Tenemos de esto Y tenemos laguna Así que ¿Está bien? Vamos a ver La gente Vení, vení Vení Vamos para acá A ver No le tomes una Toma Ya lo hizo Si no, vas a ver So sorry No, pero tiene cara De que no quiere hablar Vamos a hacerlas hablar Eso No, ven Ven, ven Ven por ellas Espérate, espérate Ya Hola Buenas tardes Buenas tardes Ay, no Viene pidiendo dinero señora Porque no haya como regresarse a su tierra Yo creo que yo le voy a pedir ¿De dónde viene señora? Foto, foto ¿De dónde viene? De aquí ¿De aquí de Obregón? ¿Ya ven probando Starbucks? Sí ¿En dónde? En Hermosillo ¿Qué les parece el servicio de Starbucks? Muy bien Muy bien Lo están esperando con ansias, ¿verdad? Sí Nos encanta Y algo que tienen tres horas haciendo cola Las señoras para entrar a Starbucks Nos encanta ¿Ustedes utilizan Facebook ustedes? ¿Qué les parece si entran a Facebook y le ponen Facebook diagonal CD Obregón MX y empiezan a verse? Ahorita están en vivo Ahorita lo estamos viendo en vivo en todas las redes sociales ¿Su esposo usa Facebook? Sí, lo usa Ya la vio Le dijo que iba al mandado y se vio a Starbucks La señora atrás, acá, mira Ella sí utiliza Facebook ¿Usted utiliza Facebook señora? ¿Le dijo el señor que iba para dónde? ¿Le dijo que iban ahí para Starbucks? No, no lo engañan y lo están viendo en la red No, eché mentira ¿Un saludito señora para la gente que lo están viendo en vivo? ¿Está muy bonita? Estamos en vivo totalmente Para sus hijos ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cuál es su hijo había sido antes? En otro lado ¿En qué parte? En Hermosillo En Estados Unidos ¿Y qué te parece ahora que hay Starbucks aquí en Obregón? Bien ¡Padre! Poca madre, ¿no? Sí, pues ya va a estar aquí Van a piensan venirte a dar la vuelta todas las 5 de semana de hoy Ya está Excelente, excelente Gracias por dar un saludito para toda la gente de internet A ver un saludito Un saludo por favor por allá Una toma larga así A ver las nenas ¿Ustedes ya utilizan Facebook? ¿Ya tienen Facebook? Sí ¡Tan chiquitos! Cuando ya estaba, se había jugado a los trompos eh Oigan Se están viendo ahorita en vivo eh En internet Ahí están viendo en vivo Un saludito Un saludo A ver la pose Facebookera A ver denme una pose Facebookera ¿Cómo es la pose de Facebook? La foto que se toman en el espejo del baño ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perfecto Vamos a continuar entrevistando gente Incomodando gente Y haciendo cola Vamos a entrar por acá ¿Cómo es? ¿Cómo es? Señoritas, hola, ¿cómo están? Es la primera vez que vienen a Starbucks ¿Es la primera vez que vienen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué rollo? Díganos, no se cohiban Nomás díganos Si vinimos a la de haber salido ¿Qué? Eso Es la labor del negocio A ver, vamos con ellos A ver, vamos con ellos Gracias Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Aquí están? Pues en el equipo Aquí me los estaba abriendo Oigan, ni dudamos ¿Y por qué te interesas interesó venir a Starbucks? Ahorita por la novedad ¿Por la novedad? Hasta que vienen a... Me imagino porque se ve rico Sí ¿Ya llegan a Starbucks? ¿Manda? ¿Ya habían ido antes? No, no he ido Bueno, en Guadalajara Bueno, claro Diario ¿Y ahora qué les parece Ahora que tenemos a Starbucks aquí? Genial Genial, ¿verdad? Sí ¿Y qué les parece Que se están viendo en línea ahorita en vivo? Perfecto Ya sepan a la tele Muy bien No se les olvide visitar nuestra página Para que todos los eventos Los vean aquí en vivo A ver Es Facebook diagonal SD Obregón MX Excelente, excelente Un aplauso, un aplauso Venga Pues con la bellísima Ross de nuevo Despídenos Ross Bye Bye No, bueno, gracias Se ha pagado ya para todos No, no, ya, ya Y sí, deseo a toda la gente Les agradezco Gracias Esta fue la primer transmisión de muchas más Y esperemos que sigan con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí Que nos tienen que seguir viendo Y seguir dando, compartir Para poder que todos nos vean Sí, que todos nos vean Pero les digo, ya para concluir Esta es la primer transmisión de muchas otras Díganos Somos un medio de comunicación diferente Único en su especie Que no van a encontrar otro igual Unbichon.com Vamos a informarles del acontecer diario de la noticia De todos los eventos sociales De los eventos culturales De espectáculos Eventos de noticias De todo Seguridad pública De todo unbichon.com Nosotros no tenemos nada en la boca Para poder que nos tape Sí, tienes, tienes gente No seas mentiroso Y tienes lipstick Sí, todos son Pero a eso me va a permitir hablar Y bueno, gracias Gracias a toda la gente Y a todos los que nos siguieron Nos vemos Nos despedimos Muchas gracias Facebook, diagonal, todo Obregón, MX